Hola, hola mis creyolas, bienvenidos a disfrutar con Lila en este video. Seguimos con los videos de Disneyland y aquí vamos entrando a una de las áreas, ya que Disneyland tiene diferentes áreas y esta es llamada Tomorrowland. Así que aquí vamos a ver las atracciones de Star Wars, de Buzz Lightyear, de los Pirates del Caribe. Así que vamos a disfrutar de... Ahora vamos a entrar al Star Wars, vamos a ver qué nos espera aquí en el Star Wars. Hay una 문ja de la suerte como los 610 de la S Five. Lawandات 610-610 de la izquierda se desercerá a la de la derecha. La movilización de la izquierda está desde la derecha. Gracias. Las 환� cierres algunas personas tienen un poco de agua. Y se nos deserce el febrero, el equilibrio preso de el car мир de la izquierda. El problema preso de la izquierda, el panel de la izquierda para la izquierda. Muchas gracias. Sí, estamos sucediendo con un poco más. No está alguna. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Todo está en control, situación normal. ¿Qué haces? Todo está en el hotel. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Star Tours, 14.01, you are cleared for departure. ¡Suscríbete al canal! ¡No, water! ¡Oh, hot face! ¡Oh, it's what you to do with this! ¡Hang on, everyone! ¡Suscríbete al canal! ¡Hang on! ¡Hang on! ¡Hang on! ¡Suscríbete! Transmitting to your R2 unit. Good luck. And may the force be with you. What are you saying? This is madness. I want to burn the weapons. What's wrong? Not pulling that. First row, I want you to get them on the other side. I want you to go. Let's share the control. I want you to go. 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 We're going to go. Are you sure this is the right way? It's right. We are going the wrong way. We are you. I want you to go. I want you to go. I want you to go. Look at him. A platform. Let's land in there. Thanks for making me. What was that to us? I trust our colleague is safe. Safe? Have you any idea what we need to? We're on your day, Captain. Captain? Glad to be of service. Well, we're all in the Rebel Alliance now. So may the force be with us. And as you can see, the Star Wars is one of the very awesome attractions. Because it seems that you really are in that place. It makes you feel the adrenaline. So that's why we enjoyed that game. And well, here we are at the show. I was having a great day. I'm going to go to Japan. And I'm going to go to Japan. And as it's music, we also needed to take the music. But we were already very fun. We were fun. All the fun things. We have enjoyed the Star Wars. We are super super good. So we're going to go to Japan. Here we are going to be enjoying the maravillous place. lugar de ensueño. El día de hoy es el día de hoy. ah y esperando por media hora para subirnos al barco hasta que ya digo para subirnos al tren, ya llegó el tren y ahora si nos lleva el tren para los que nos acompañan, por favor vean a sus niños para su seguridad permanezca sentado y mantenga las manos, brazos, pies y piernas tanto la peña y cuidas pequeñas, gracias es un par de 15 años es un par de 15 años es un par de 15 años en el barco hasta que ya se ve en esta noche ¡Oh, los venados son de este, este es el otro! ¡Gracias! 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 Y pues aquí la banda estaba tocando una de las canciones de la película de Star Wars pero pues tengo que silenciarle por el copyright ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Legis! ¡Legis! Y aquí pues nos acabamos de subir a los carritos chocadores. Y sí, nos dimos unas buenas, buenas chocadas. Así que vamos a buscar para subirnos al barco. Y pues así seguir aprovechando y seguir disfrutando de este día en Disneyland. Porque el siguiente día será para California Adventure. Así que estamos disfrutando al máximo este día en el miércoles en el parque de Disneyland. Y pues aquí estamos en el juego de los piratas del Caribe. Pero por motivos de música también del copyright tuvimos que silenciar el sonido que tenía. Pero bueno, espero que ustedes disfruten la vista. Ya que es muy bonito, es impresionante todo lo que pueden ellos poner y hacer. Y ahora sí que para llevarnos de la ciencia a la realidad de una película. Pues a ver ahí todo lo que ellos pueden y ser capaces de elaborar ahí en este lugar de ensueño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!